En un evento gratuito, por primera vez, el Monoplaza Infinity Red Bull Racing recorrió las calles del Zócalo de la Ciudad de México este sábado 27 de junio por la mañana, marcando literalmente el asfalto, dando una demostración de lo que será la gran fiesta de la velocidad con la realización del Gran Premio de la Fórmula 1 en la capital del país. Alrededor de 150 mil personas se ubicaron en la Plaza de la Constitución, la Catedral, el Palacio Nacional y las ruinas de la gran ciudad azteca de Tenochtitlán, que sirvió como fondo de lujo en el escenario especialmente acondicionado de 1.2 kilómetros de longitud para el recorrido de estos caballos de acero a gran velocidad. Este sábado fue un gran día en el que los fans de las carreras de autos estuvieron muy contentos escuchando el sonido del motor de los espectaculares Monoplaza. Además, en la Plaza Central del Zócalo se montó una gran feria con diversas actividades para el dedito de los aficionados a la velocidad. El Infinity Red Bull Racing Fórmula 1 Showroom forma parte de los eventos que se realizarán en México en el marco del Fórmula 1 Gran Premio de México 2015, que luego de 20 años regresa a territorio azteca. En próximas fechas también se presentará la escudería Ferrari, en la que participará el piloto mexicano Esteban Gutiérrez.